queremos enviar un saludito muy especial mi banda San Francisco para el ingeniero de audio y para todo el stand técnico chingados ahí está el saludito muy especial pues para todos ustedes con mucho cariño, hoy siempre los amigos de banda San Francisco, orgullosamente de Aguadita Puebla, hoy trabajando para toda la comunidad de La Huerta para toda mi gente bonita que nos acompaña de Jatlán de Osorio, de todos los municipios y convencimos a Jatlán de Bravo ok, con mucho cariño para Chéter Romualdo que nos hizo una invitación mil gracias pariente, mil gracias y seguimos pues trabajando con todos ustedes con los temitas, que en esta ocasión traemos al amplio repertorio de la banda San Francisco esperando que sean de su entero agrado así que bueno, los invitamos a bailar y a seguir conviviendo y seguir conviviendo también, así que bueno continuamos, esto pues para todos ustedes esto que suena con mucho cariño allá mi compa Pepe, saludito pues con mucho cariño, cuéntale pariente porque nos seguimos bailando con toda mi gente de la vuelta esto que suena pues ok, esto que suena y dice ¡eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!